Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente de espinolera. Estamos por hacer otro vídeo más desde la ciudad capital Managua Nicaragua. Andamos recorriendo algunos sectores de la capital. Ya saben que se utiliza el canal Pinolero 505, activa la campanita para que le den todas las notificaciones. Y no se pierda pues ningún contenido que estaremos publicando por medio de esta plataforma. Aquí estamos llegando al mercado del mayoreo. Subtitulado por Jnkoil Justo. Vamos a ver Tiempo, tiempo, tiempo de no venir por esta zona, aquí en la ciudad capital Tenía como unos 6, 7 años de no venir por este sector Cuando uno va para el norte de Nicaragua, aquí uno viene al mayoreo Están las unidades de buses que van para esos lados, mayoreo Están los buses que van para las costas caribe, costa atlántica De verdad que está haciendo bastante calor en la ciudad capital, mi gente Si aquí está haciendo calor, cómo estará el sector del occidente, Nicaragua Chinandega, León, el occidente Aunque yo pensaba que todo Chinandega hacía calor, pero no Hay lugares de Chinandega que es fresco, como Cinco Pino, San Pedro del Norte Hay lugares ahí de Chinandega que hace un clima sabroso Igual en León, como en un departamento, son grandes estos departamentos Entonces también tienen lugares frescos, como Neón, algunos municipios como Santa Rosa El Jicaral, todo esos lados Ahí es fresco porque están casi cerca del norte, de la montaña del norte Entonces es que andamos en la ciudad capital recorriendo estos lugares A ver si ustedes, algunos nicaragüenses que están fuera de Nicaragua A ver si es de esta zona, de esta zona de la ciudad capital Entonces aquí llegamos a donde salen las unidades Bueno, de aquí son las unidades que van para La costa caribe, aquí es la derecha Están dañaditas, algunos naroquines Estamos poniendo el marcado del mayoreo Marcado del mayoreo Aquí vamos a retornar Bueno, de aquí salen los buses que van para la costa caribe a la derecha Y aquí, aquí de frente Viene saliendo este bus amarillo Son los buses del norte de Nicaragua Y se va para Matagalpa Miren, Matagalpa, Managua Miren, Matagalpa, Managua Aquí está la entrada principal del mercado del mayoreo Están entrando esos buses Miren, Matagalpa, Managua se están levantaditos estábamos aquí de aquí entonces salen la ruta 110 120 creo que la 102 y otra ruta más que no me sé también aquí salen las buses que van para el norte de Nicaragua y para la costa caribe y 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 ya nos vamos despidiendo desde este vídeo este vídeo pero lo espero en el siguiente ya saben porque somos el canal Pinolero 505 ¡Gracias por ver el video!